Es lo que te daré, me gusta enviar... Yasmin Pinedo sobrevivió a su primera semana de conducción. La chinita lograba adaptarse rápidamente al programa. Sabe cómo lidiar con las diferentes personalidades de los competidores. Rosanguera Espinosa, por ejemplo, ha intentado incomodarla con ciertos calificativos y comentarios. Llevamos una semana de toda esta locura. ¿Cómo estás tuya? Feliz, encantada, disfrutándolo. Estoy viviendo la competencia al máximo. De hecho, yo los años que me mantuve alejada del programa, yo la vivía desde mi casa. Pobrecita la loca, ahí gritaba sola. Entonces, estar acá me gusta, lo disfruto. Poder conversar con los chicos, por ahí estar chiqueando cositas que no se ven. La verdad es que me encanta, estoy bien contenta. Y lidiar, bueno, Rosanguera ya sabemos cómo es, ¿no? ¿Qué tal y tal? No, yo me estoy divirtiendo, en verdad. Yo sé acá cuál es mi función y los chicos también y todo está bien. Pasó la prueba de fuego. A pesar de algunos días movidos, la conductora está totalmente identificada con los guerreros. La hemos visto competir sin problema alguno. Hasta se sacó los zapatos. Con una sola mano, hay que armar la torre. Allí va ya mi Pinedo. Con una sola mano. Comienza a avanzar la China, hace equilibrio. Y allí viene la piruja de caito. Yasmín va a ubicar. Ahí está. La torre se mueve. La torre se mueve. Coloca la China. Coloca la China. Y ahora con las bolitas. Y ahora con las bolitas. Hay que soplar. Yami Pinedo está adelante. Allí viene Yampiero. Y ahora tendrá que apurarse. La China tiene que asegurar. Última bolita, última bolita, última bolita, última bolita. Yampiero. Ahí está soplando Yampiero. ¡Qué reto de conductores! Yami Pinedo. ¡Yami! ¡La China! ¡Viva! Y casi me desmayo con lo de la pelotita. Estaba sopli, sopli. Y ya me iba. Se me iba. Se me veían los ojos. ¡Qué barbaridad! ¿Dispuesta? ¿Te sacan los tacos? Ah, yo siempre dispuesta. Sí, es para ayudar a mi equipo a colaborar. Obviamente, no a restar. Sé cuáles son mis virtudes y cuáles no son mis virtudes. Y sí, claramente tenía ganas de poder darnos la opción de elegir a alguien más, ¿no? La pequeña Caleci es su principal fan. Disfruten acompañarla en ciertas oportunidades. Vino el día viernes, vino con nosotros, pero bueno, no la dejamos salir al aire en esta oportunidad porque, bueno, hay días en que sí se puede dar y días en que no, y ella tiene que entenderlo poquito a poquito. Pero está como loca, le encanta la idea, todo el día está súper pegada al televisor, lo disfruta, y es súper intensa, quiere venir, mamá, vamos, con los chicos, que no sé qué cosa. Sí, está con... Tiene una personalidad así bien, ¿no? Sí, tiene una personalidad bien definida, gracias a Dios. Tiene una personalidad bien definida, gracias a Dios.